Muy buenos días, niños de grado segundo. Me alegra volverme a encontrar con ustedes en clases de comprensión lectora, de otra manera, de otra forma. Hoy les traigo una actividad muy, pero muy chévere. Nos vamos a divertir con ella. Un saludito de parte de la profe Diana Milena Cruz. Los extraña mucho. Al igual que yo, los extraño mucho. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando de esta manera. Espero que lo que les traiga hoy, la temática, les alegre, les ayude a seguir redactando textos en forma creativa. Hoy vamos a trabajar algo muy, muy chévere. Entonces, quiero que estén muy atentos, muy juiciosos en la actividad para que así podamos compartir en clase de Zoom. Y podamos enriquecer nuestros conocimientos, aprender unos de otros. En fin, vamos a empezar. Comprensión lectora, grado segundo. Vamos hoy a hacer escrita. Ustedes niños son muy creativos. Ya han escrito cositas en clase de castellano y han demostrado que son muy creativos. Vamos a continuar con esta parte. Entonces, a ver, vamos a crear, vamos a imaginar historias siendo muy, muy originales. O sea, cada uno le va a poner su toque secreto, su toque personal a sus historias. Para esto vamos a tener en cuenta las siguientes reglas o tipsitos para poder crear una historia. Vamos a observar. Vamos a observar muy bien las imágenes que veamos y partiendo de esas imágenes, pues vamos a crear lo que, lo que nos venga a nuestra memoria, lo que podamos rescatar de, de nuestro entorno, de nuestro contexto. Vamos a imaginar. Ustedes niños tienen mucha imaginación y ustedes la tienen bastante. Entonces, vamos a imaginar muchas cosas. Vamos a crear, inventar una historia. Vamos a tener en cuenta nuestros sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo escribo, saco a flote lo que me produce, de pronto lo que yo veo, lo que yo siento, la imagen que me muestran. Entonces, traen a mi mente cositas que yo siento en este instante. Entonces, vamos a sacar a flote esos sentimientos que me producen lo que yo pueda ver. Vamos a escribir siguiendo un orden lógico de las cosas, siguiendo hechos con coherencia con buena escritura. Observemos la siguiente imagen. Bueno, les traigo esta imagen. Pues vamos a concentrarnos en esa imagen. Vamos a ser muy detallistas. Vamos a observar. Miremos que parece ser que hay una familia, ¿verdad? Está papá, puede que sea mamá y los dos niños se van a algún lugar. Parece que van de vacaciones o van a la playa porque hay una cometa, llevan una sombrilla. Bueno, observen muy bien todo lo que pueden ver en esta imagen. Vamos a tomarnos un minutico para ser muy, muy observadores. Vamos ahora, partiendo de esa observación, vamos a escribir cinco frases que se relacionan con ella. Entonces, vamos a pensar, a ver, ¿qué frase puedo yo escribir o qué oración puedo sacar mirando la imagen? Entonces, yo les voy a ayudar un poquito. Por lo tanto, yo, mediante mi observación, veo que hay una familia. Yo le pongo a esa familia a la familia Pérez. Saldrá a divertirse. Esa puede ser una frase que yo puedo sacar. Bueno, ustedes pueden sacar otra. Si pueden darle otros nombres a los personajes, puede ser otra clase de familia. Bueno, el señor Carlos tiene la cometa en su mano. Esa es otra frase que yo puedo sacar de la imagen. Andrés lleva un balde rojo para jugar con la arena. Entonces, miremos, a ese niño que yo veo ahí de camiseta amarilla, yo lo nombré Andrés. Ustedes van a poner otros nombres. Entonces, ahí, en este momento, ustedes van a dialogar en casita con quienes estén acompañados, el abuelito, la mamá o el papá. Y van a crear unas oraciones partiendo de esa imagen. Ponen nombres. De pronto, inventan otro contexto. Van a vacaciones. Se van a ir a otro lugar. En fin, ustedes van a crear. Crean unas cinco oraciones. Digamos. Ahora vamos a construir una historia según la imagen y teniendo la ayuda de las oraciones que ya hicimos. Entonces, como ya tengo la imagen, niños, acá vuelvo y comparto la imagen. Y ya creo unas oraciones anteriores como una especie de borradorcito para ir creando un texto ya. Ustedes saben que las oraciones son independientes, son solitas. Pero ya cuando yo creo un texto, como que conecto esas oraciones y voy formando una historia. Entonces, vamos a formar ese texto con ayuda de las oraciones que ya hicimos antes. Entonces, tengamos en cuenta, seguir en orden lógico de la historia. O sea, que lleve una coherencia. Que sea algo que quien vaya a leer la historia pueda comprender lo que yo escribí. Vamos a usar la imaginación, la creatividad y vamos a ponerle un título. Cuando yo ya termino de contar o de hacer mi historia, ya pienso en un título. Y recuerden que ese título debe ser un título llamativo. Debe ser un título que cuando alguien lee ese título y dice, Uy, esto parece ser una historia chévere. Voy a leerla porque el título me motiva o me invita a leerla. O sea, acá está los renglonsitos que yo voy a hacer en mi cuaderno o en una hojita donde yo voy a plasmar esa historia. Entonces, empecemos niños, vamos a plasmar la historia partiendo de esa imagen. Yo sé que ustedes pueden, recuerden lo que habíamos visto en castellano, las historias tienen un inicio, un nudo y un final. Ustedes inician su historia, le dan un contexto, le dan una trama y finalizan con algo. Qué bonito es escribir, niños. Los escritores más famosos empezaron así, como ustedes están empezando ahora. Viendo una imagen, trayendo la memoria, hechos, acontecimientos, tratando de escribir haciendo oraciones, ya armando párrafos, armando una historia, colocando un título. Así empiezan los escritores. Entonces, estas son semillitas que nosotros dejamos en los niños para que aprendan a escribir, para que sean creativos, para que imaginen, para que traigan a su memoria cosas y las pongan por escrito. Ahora, invito a escribir 10 palabras. Vamos a escribir 10 palabras motivantes que te producen la historia o la imagen que viste. Entonces, yo les voy a ayudar con dos. Al yo leer mi historia, al yo ver la imagen, yo puedo pensar o me motivan ciertas palabras con esa historia que yo creé. Por ejemplo, la palabra diversión, ¿cierto? Porque esa imagen me traía a mí la palabra diversión. Porque veo una familia que va a salir a divertirse. Entonces, va a salir en compañía. O sea, no es una persona la que sale, sino la familia completa. Y va en compañía. Entonces, esas dos palabras son motivantes para mí. Entonces, ustedes van a pensar en otras palabritas motivantes que les produce su historia o la imagen que vieron. Y así vamos a estar construyendo. Esta actividad, niños, se llama escritura creativa. Miren, las palabras que ustedes van a escribir, esas 10 palabras motivantes, eso es escritura creativa. Porque sale de ustedes, sale de su imaginación, de sus sentimientos, de lo que les produce la historia o lo que ustedes construyeron. Es así, niños, que hoy la clase parte de eso. Ser escritores, tener una escritura creativa. Ser muy imaginativos, niños. Esa es la clase de hoy. Hoy los invito a los niños, a las niñas de grado segundo, que por favor, seamos niños que nos motive a escribir. Que cada cosita que veamos, una imagen, una palabra, nos motive a hacer cosas y a escribir cosas. Que eso es muy importante. Miren que si aprendemos a escribir, esto nos sirve y nos ayuda para todas las áreas del conocimiento. Porque ustedes van a ser niños que van a transmitir lo que viven, lo que sienten, lo que piensan. Y eso es algo muy importante en estos momentos. Esa es la clase de hoy, niños. Espero que les haya gustado. Espero que sea divertida y que en próxima clase de Zoom podamos compartir todas estas experiencias. Podamos decir, no, yo saqué esta historia, la quiero leer y vamos a escuchar al niño que quiere leer su historia. Y así vamos a dar participación a todos los niños para que sea un momento divertido en clase de Zoom cuando se encuentren con las profesas en clase de comprensión. Espero que les haya gustado. Me alegra mucho volverlos a ver, volverlos a encontrar a través de este medio. Espero que sigamos así trabajando, muy juiciosos. Cuidémonos y protejémonos. Un abrazo. Los quiero mucho.